Hola a todos, mi nombre es Ana Karina Velasco Lagos, soy abogada egresada de la Universidad Católica del Táchira y licenciada en Contadoría Pública egresada de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos. Este trimestre voy a ser su facilitadora en la materia de valoración de puestos de trabajo. El objetivo principal de esta materia es brindarle una herramienta al futuro profesional que le permita analizar de manera objetiva la importancia y el valor de cada una de las posiciones o puestos de trabajo que son necesarios dentro de una organización, ya sea una empresa privada o una empresa pública. De igual manera los invito a revisar el plan de evaluación y de manera progresiva en los encuentros sincrónicos vamos a establecer los parámetros a evaluar. Muchas gracias.